Basta de invierno, no más miedo, en círculo se llena la mente Quiero ser de fuego y sin forma, como de aquel en tus ojos de animal Salto profundo, nos busquemos, fuera ciudad, trampa de Babilonia Ruta, salada hacia el bosque, donde she va, no se hará escapar Música 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 Música